Laura Pérez Laura Pérez ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal, Bob? Encantado Gracias Mucho gusto Igualmente Diez medidas con mirada feminista Habéis sacado un periódico que habéis ido a la Colau y tú repartiéndolo La Colau y yo Por las calles Por los metros ¿Y la gente qué? Y la gente, mira, que te diré que la que no lo quería, que así de entrada te decía no me interesa Cuando le decíamos que era de feminismos, muchas se daban de la vuelta y venían a buscarlo ¿Y los señoros? No todos, no podemos decir lo mismo Vaya por Dios Vaya por Dios, pero igualmente yo creo que se recibió muy bien Oye, pero diez medidas que ya habéis hecho Diez medidas y ha costado mucho resumir en diez medidas Porque claro, los periódicos lo que hacen es obligarte a resumir Sí, bueno, pero luego lo explicas todo muy bien, pero son cosas que ya habéis hecho Son cosas que hemos hecho y han sido las prioridades de estos últimos cuatro años Para construir una ciudad feminista de la que estamos muy orgullosas O sea, claro, muchos periódicos no nos daban espacio para explicar tantas cosas Y quisimos reivindicar con toda la profundidad Explicarlo, además, quién mejor que la alcaldesa Y explicarlo en la calle, porque mucha gente se paraba Y esto del presupuesto de género, ¿qué significa? Claro, porque es muy interesante Hay una cosa que me gustan mucho esas medidas A ver, yo también te digo que yo vengo como convencido Porque yo soy un poco fan y votante, entonces tampoco tengo yo autoridad Pero me parece muy interesante porque mezcláis una cosa que ahora mismo está muy de moda Y es pensar que el feminismo y la lucha LGTBI Tiene que ver simplemente con lo identitario, con gestos Pero aquí habláis de cosas de comer Que me parece muy importante y el feminismo tiene que ver con las cosas de comer Sí, de hecho el feminismo y en Barcelona hemos intentado reivindicar Que la economía tenía que estar en el centro de las políticas feministas Una cosa que nos decían de entrada en el ayuntamiento ¿Qué tiene que ver la economía con el feminismo? Pues tiene que ver muchísimo Porque usted no se puede ir a trabajar Si alguien no le está haciendo una parte de la economía que no se reconoce Que es poner la lavadora, hacer la comida Encargarse de todos los trabajos, de los cuidados Entonces el hablar de una economía de los cuidados desde el mundo local Yo creo que era una medida revolucionaria Y que queremos aquí reivindicar con todas las acciones que esto ha supuesto Pero no va a haber un cambio si no estamos hablando desde la economía Y de una crisis que afectó de una manera muy diferente a hombres que a mujeres Claro, porque a vosotros os tocó encargados de la parte que no se cuantifica Claro, o sea, la precariedad nos afectó a todas Y hubo, vaya, la tasa de paro yo creo que era un indicador clarísimo Pero si encima de precaria tienes que encargarte cuatro horas más al día De todos esos trabajos que nadie te los paga Pues te afecta en la salud, te afecta en el tiempo que tienes para ti misma Y luego porque los trabajos feminizados siguen siendo los más precarios O sea, todavía hay una cultura en la que es muchísimo más importante Dedicarte a Depende que Empleos Que a todo lo que tiene que ver con los cuidados Con la limpieza y con lo que sostiene la vida Que es un poco lo que reivindica la economía feminista O sea, que en realidad feminismo y clase van muy unidos Feminismo y clase van muy unidos Hoy veía una viñeta donde salía una señora blanca Que volvía de la manifestación Y le decía a una señora que estaba limpiando Lo bonita que había sido esa manifestación Y creo que este 8M se ha reivindicado de una manera muy clara Que no hay un feminismo que se olvida de unas cuantas No podemos reivindicar el feminismo sin las racializadas Sin las migrantes, sin las precarias, sin las refugiadas Y ha tenido, no sé si viviste mucho la manifestación del 8M Si estás de resaca como yo del 8M Sí, de hecho la viví trabajando en la radio Remitiendo la manifestación O sea, que yo estuve en el otro lado Pero viéndola todo el tiempo Y me llamó mucha atención eso Y me llamó mucha atención que había muy poco feminismo liberal En esa manifestación Que yo soy muy partidario Tú dame feminismo liberal Cuéntame más Me parece apasionante Feminismo liberal Yo también quiero feminismo medio pensionista Feminismo fascista Por favor, que alguien diga Vamos a feminicar el feminismo neonazi Venga, para adelante todas Yo solidarizo mucho con los analistas de Ciudadanos Porque esa gente tiene, de verdad, un trabajazo O sea, desde que la violencia machista no existía No apoyamos la huelga Tenemos que inventarnos el feminismo Porque no nos podemos quedar fuera De esa manifestación masiva Hay gente ahí contando votos Un constante contar votos Y al final pues les llevó a este liberal Que igual si volvieran a la historia del feminismo Verían que no es tan nuevo Y que tiene muchas implicaciones Y que igual de liberal Están hablando de defender a esas mujeres blancas Que le dicen a la que les está limpiando la casa Que se lo han pasado muy bien Es que yo creo que es imposible plantear un feminismo Que no sea de izquierdas Por mucho que ahora salga mucha gente Diciendo No, pero es que esta manifestación de los 8M Debería implicarnos a todas A ver, no Hay gente que no quiere que la casa también No, o bienvenidas O bienvenidas Si queréis venir Si Pablo Casado quiere venir al feminismo Pero significa perder privilegios Exacto, bueno y significa ser coherente Claro, pero por otro lado ¿Qué pasa cuando se acusa al feminismo de Es que como está de moda Todo no se sube al carro del feminismo? Eso es porque algo hemos ganado Hemos ganado muchísimo Hemos ganado transversalidad Yo creo que hemos ganado tanto Que nos hemos pasado de frenada ¿Tú crees? Y entonces tenemos a estos ahora Haciendo mitines ellos solos Rodeado de mujeres Intentando maquillar Pero ellas no hablan Que es lo bueno Ellas no hablan Habla él Habla él Y luego ellas están detrás aplaudiendo Exacto Que eso es un feminismo Que a mí me gusta un poco también Eso no sé si es liberal Es ultra liberal Es ultra liberal Es liberal y relajado Es como tampoco os vengáis arriba Porque ya vengo yo a decir Lo que tenéis que pensar Porque no sabéis lo que lleváis dentro Ni del vientre Ni de la cabeza Claro, porque a lo mejor Cuando Pablo Casado dijo No sabéis lo que lleváis dentro No se refería solo al vientre Pues vos también era de la cabeza Que es como insensata Que no tenéis conocimiento Somos simpáticas Te diría Claro Bo se llama el señor este Me ha encantado ese discurso Es que es muy original Tengo que decirte Que me ha parecido maravilloso Como es que las mujeres Son más simpáticas Somos muy simpáticas Y más bonicas también Siempre Lo que dijo Tita Thyssen Es que la mujer es la mamá del hombre Claro ¿Tú no la has visto Tita Thyssen El otro día con Évole? La vi La sobreviví Más que la vi Que por cierto ¿Dónde está? O sea, ¿en qué gabinete Hay un think tank Diciendo Vamos a lanzar eslóganes Tipo No soy feminista Soy femenina Porque la misma semana Yo vi a dos señoras Lanzando ese eslógan Y seguramente Es porque he visto poca tele Pero si llegó a aguantar más tele Vea más Y luego el viernes No sé si viste Ana Rosa Ahí ya no No, ahí ya no Pues espérate que te voy a contar Ahí no me has pillado Te has librado de esta Pero yo voy y te lo cuento Lleva una camiseta Con el hashtag Mujeres al poder Wow Y para ella eso es feminismo Y yo te planteo Mujeres al poder Tiene más que ver Con el poder O con el feminismo A mí cuando me preguntan Sobre los retos de feminismo Siempre intento hablar De distribución de poder Y creo que es una Los tres grandes retos Del feminismo Ahora mismo Uno sería la lucha Contra la violencia machista La otra te avanzaba El tema de la economía Y el otro Es la distribución del poder Pero creo que si nos quedamos En Ana Rosa En distribuirlo Entre mujeres y hombres Pues va a ser entre mujeres Y hombres blancos De una determinada clase social Y claro Eso no es distribuir el poder Claro Es que eso es muy peligroso Es distribuirlo Entre tu marido y tú Efectivamente Entre la gente heterosexual Blanca Que paga una señora Para que le haga Pues todo lo que ella No quiere asumir Como feminista Es como tu grupo del chalet Es decir Hay unas Oye que está La mujer de Paco Que no estamos siendo feministas Porque la mujer de Paco No tiene un puesto En el consejo de administración Y dices Muy mal Vamos a ser feministas Dale un puesto En el consejo de administración O en los fondos buitre Tú te imaginas Un rollo de feminismo A tope O sea Vamos a hacer paridad En los fondos buitre Es como que sean 50% mujeres Y 40% hombres Y todos los pobres A la puta calle Pero oye Todo con una paridad preciosa Y un feminismo liberal Suena liberal Pero yo creo que en ese sentido A mí me interesa mucho Lo que planteáis vosotras De hecho lo planteáis Con Ada Que a mí me parece Que una cosa que hablábamos antes Porque antes de esto Hemos hablado Y ayer hemos llegado aquí Como si fuera un problema De la gemio Que no nos conocíamos de antes Hablamos de lo que me parece Muy interesante Y es que desde el Barcelona Ciudad Desde el municipalismo A la cual consigue Marcar agenda Una agenda Que muchas veces No es electoralista Porque hay discursos Hay planes Sobre los que ella Ni siquiera tiene El control absoluto Hablemos de la vivienda social Hablemos de todos estos elementos Sin embargo Que se cuelan Y son porosos En el resto de las cosas Y eso está hecho Desde una clave feminista Además El mundo local Que hemos reivindicado muchísimo Esto del municipalismo transformador Del municipalismo Que encabeza Barcelona Tiene que dar respuestas Porque tiene a ciudadanía delante Y esa yo creo Que es la gran diferencia Cuando nos miramos Con el Congreso Cuando nos miramos Con el Parlamento de Cataluña Entonces también hace Que las respuestas Más originales Y la búsqueda De soluciones Para la gente Nazcan de las ciudades Y tiene todo el sentido El operador energético La apuesta Por una transición Por una manera De vivir De apostar Por la energía verde Por la autosuficiencia Por no estar Con los lobbies Del sector energético Nace de una ciudad El ponerle los límites Al turismo A un turismo Que lo que está haciendo Es explotar la ciudad Y expulsar A los vecinos No es porque no queremos Que la economía esté activa Es porque hay que equilibrar Y defender también A los vecinos Y a las vecinas de la ciudad El 30% en la vivienda social Con las nuevas construcciones No tenemos un marco legal Que nos esté ayudando Barcelona está Con estas acciones Que son las que le permite Su autonomía local Exigiendo y marcando La agenda de un Estado Que le está dando la espalda Que bueno Con el Partido Popular Pues era claramente Ni esta ni se le espera De hecho recorte de autonomías A nivel local Pero es que el último año Tampoco nos ha acompañado demasiado ¿No? A los municipios Y eso me parece muy importante Porque es lo que tú decías Porque Barcelona Además tiene una responsabilidad A nivel internacional tremenda El impacto que ha tenido Ada Este tiempo en Latinoamérica Que cuando vamos a Colombia Cuando fuimos a Estudiar en Quito Pero es por el nombre también Bueno es el tema De una alcaldesa Bisexual Ada es muy loco Una alcaldesa bisexual Que se llama Ada La gente dice Por favor enséñame esto Probablemente tenga Tenga mucho que ver Con las dos cosas Pero también con una activista Que de repente Estaba a punto de tirar Un zapato en un congreso Que le da por presentarse A las elecciones Y que va y gana Y creo que Ada Ha hecho eso muy bien Porque imagino que ha tenido Su malos ratos Como todo el mundo Tenemos nuestros trabajos A ver que tampoco es una santa Un beso Ada Yo soy muy fan Pero tampoco No me voy a chiflar Pero quiero decir Que ha conseguido algo Muy importante Y es que parezca Que estar en política Puede molar O sea totalmente de acuerdo En la descripción Cuando llegamos ahí Quieren que sintamos Que ese no es nuestro sitio Claro Que ese no es tu sitio Y yo lo he sufrido Constantemente Y el mirarte por encima Del hombro Incluso los compañeros Que nos habían Los predecesores En el cargo ¿No? Pérez Ilustrísima O sea A mí me han ridiculizado Muchísimas veces Tú que has estudiado Para ser ilustrísima ¿No? O sea comentarios de estos Los hemos tenido que aguantar Que la pregunta debería ser ¿Tú que has robado Para ser ilustrísima? Exactamente Yo les he preguntado Tú que has robado Tanto Vale Para adelante Sí Nos han ridiculizado Por la manera de vestir Por la manera de hablar Por la manera de peinarnos Las feministas todavía mal ¿No? Porque además Pues bueno Ahí tenemos los buses De los feminazis Dando vueltas Para recordarnos Que no estamos En un espacio seguro Sigue dando vueltas Y seguirá dando vueltas Hasta que la ignoremos A mí es que me parece bien Que no se les prohíba Tuvimos mucho debate Ya pues mira Vamos a tenerlo Ahora tú y yo Vamos a tenerlo ¿Tú eres partidaria De que se prohíba O de que no? Yo creo que hay que combatirlo Y que hay que combatirlo Desde la política Desde los argumentos Y sobre todo Haciendo políticas Que demuestren Que Barcelona Es una ciudad orgullosa Con el centro LGTB Con políticas Que recuerden La memoria Y la historia De un movimiento Que ha luchado Para ser libre Pero creo que prohibir Es la forma Probablemente Donde Se acaba más rápido En el momento Y tienes la noticia Y tienes a los medios Hemos prohibido Somos muy radicales Porque prohibimos Además por cuestión práctica Laura Si prohíbes Salen muchas más fotos En los periódicos De autobús Prohibido Que si lo dejas circular Que lo va a dar Muy poca gente Lo que he hecho Lo echa en selfie Se ría Entonces es mejor Que circule Yo lo que tendría que hacer Es montar manifestaciones Del 8M Cada día Para ir a la ciudad Y no puede avanzar Es que eso es perfecto Todas las premisas En la calle Los maricones En la calle Todos estamos allí Y así no puede avanzar El bus Es un poco costoso Para la ciudad Es el mundo del taxi Que ya tiene con lo que tiene Y el VLC Ya imagínate Lo que le faltaba Pero que sería una opción Oye Vamos Me interesa mucho Esta conversación Pero yo creo que O vamos cortando O nos vamos a enredar muchísimo Porque yo De todas estas cosas Que habéis hecho Hay una cosa Que me interesa mucho Y es cuando habláis De cuidar a los que nos cuidan A las que nos cuidan ¿Cómo se cuida? ¿Se dejan cuidar? Se dejan cuidar Claro que se dejan cuidar El problema es que Son las más invisibles O sea De los últimos años Mira Mi madre por ejemplo Vino de Extremadura Aquí a cuidar A cuidar A limpiar En las casas De las zonas altas De Barcelona Y el papel que en su día Jugaron las mujeres extremeñas Andaluzas O de otros lugares del país Ahora lo están asumiendo Las migrantes Y a veces interinas Hay muchísimas mujeres De diferentes procedencias De Filipinas De Honduras Centroamérica Que están dentro de las casas Trabajando 24 horas Y a las que nadie cuida Y que de hecho Las explotan Y que de hecho No pueden ni tienen Donde quejarse Pues hemos hecho Desde puntos de asesoramiento laboral Que como veíamos Que no siempre venían A los puntos fijos Nos fuimos con unos carritos A Pedralbes A Sarriá A las zonas donde están ellas A asesorarlas A ofrecerles espacios De autocuidados Talleres Espacios donde puedan trabajar Precarias Es otro programa Por ejemplo Que era para mujeres Que están en situación De precariedad Y son grupos Donde las ayudamos A diseñarse Un futuro de vida Donde estén cómodas Donde no tengan que asumir Que esa precariedad Es lo que les espera Para el resto de su vida Sino que tienen un futuro Hemos creado un centro De cuidados de la ciudad Donde además Ponemos en contacto A las trabajadoras Con las personas Que necesitan De ese tipo de servicios Y también hay muchas familias Al margen de ser Un ámbito laboral precario Que están asumiendo El 90% de los cuidados Los asumen las familias Ahora mismo Te detectan A un familiar Un Alzheimer Una enfermedad De larga duración Complicada Es un centro En la ciudad Que te diga Que servicios tengo Como rehabilito Mi casa Para que sea más cómoda Servicio de atención Domiciliaria Teleasistencia Hemos aumentado Muchísimo el presupuesto En estas áreas Porque estamos Abandonando a las familias Con unas cargas de cuidado Que son insostenibles Y además Estamos asumiendo Todos los recortes En la ley de dependencia Que estamos dejando Tirada a la gente Entonces Un ayuntamiento Que pone en el centro Esos cuidados Que le pone más recursos Y que además Le dice a la cuidadora Aquí estoy Y si me necesitas Y si necesitas Asumir tu duelo Porque a veces Cuidan a gente mayor Que va muriendo Y eso es un duelo Que la persona También tiene Que asumir Por lo tanto Son políticas Que te ponen En el centro A esa cuidadora A la que hasta ahora No habíamos cuidado Y es importantísimo Porque sostienen la vida La pregunta Que yo me hago Intento formularme Es por qué El mensaje del odio Es mucho más sexy Y las políticas Económicas salvajes Se consideran Política Frente a esto Que a nadie le interesa O si aparece Aparecen como Incluso como propaganda ¿Por qué no tenéis espacio En los medios Para contar que esto Se ha hecho? Porque que esto Se haya hecho Significa una cosa Muy importante No es que lo haya hecho El Ayuntamiento de Barcelona Que está muy bien Pero para mí Lo más importante Es que esto Se puede hacer Es absolutamente económico De hecho Nosotras en el Ayuntamiento Creamos un departamento Específico Que se llama Economía feminista Y no está En la concejalía De feminismos Está en economía Porque es la economía La que es androcéntrica Y la que se está olvidando Que se sostiene El ámbito productivo Por el reproductivo Con lo cual Creamos un departamento allí Al principio Lo miraban como Estas que han venido aquí Si aquí no hay nada que hacer Y al final Se han dado cuenta De que Es una sociedad más justa Una sociedad más democrática Una sociedad Que entiende el cuidado Como algo central Se tiene que visibilizar Y se tiene que trabajar Desde el ámbito económico Por lo tanto Hay que poner pasta O sea Yo esto de que el feminismo No necesita dinero Que lo he escuchado muchas veces De partidos políticos El feminismo Necesita dinero Y los presupuestos Tienen enfoque de género Por eso hacemos ahora Los presupuestos Con enfoque de género Porque es que si no Estamos dándole el dinero A las políticas Que benefician a los hombres Los impuestos Por ejemplo El IBI Hay mucha parte fiscal Del Ayuntamiento de Barcelona Que el 70% Se va a las mujeres Vamos a mejorar La dotación presupuestaria Para esas mujeres Que tienen un 37% De brecha Cuando superan Los 65 años Las jubilaciones Las jubilaciones En las mujeres Todavía tienen una brecha Salarial superior A la del ámbito laboral Porque han estado Durante un montón de años Mi madre no tiene jubilación Obrero también Es este movimiento De mujeres Del que estamos hablando Las cuidadoras También son clase obreras Las Kellys Las Kellys Exacto Bueno el tema es que no hay Nada más parecido A un machista de derechas Que uno de izquierdas Y que nos queda mucho trabajo Que hacer también Desde la izquierda Y sin embargo No hay nada más diferente De una feminista de izquierdas Que una liberal Es curioso Es como que Los puntos de encuentro Al final los tíos Nos acabamos encontrando En el cuarto oscuro En los bares Tenemos algo Claro es que hay una economía Del IBEX 35 Y hay una economía De la vida Cuidado que yo trabajo Para Movistar Plus Ojo Movistar Plus Como le has hecho a tu hada Movistar Plus Para adelante siempre Os quiero Y luego también está Esto de Que Ana Patricia Botín Es feminista Bueno es que claro Llegó un momento El otro día Escuchaba a Dolors Montserrat Que decía El feminismo Yo no puedo No puedes Escucharme No puedo O sea habla la boca Abre la boca Abre la boca Dolors Montserrat Y a mí te prometo Que se me ponen los pelos Como escarpias Porque no sé Dónde va a llevar Nunca sé Dónde va a llegar Dolors Yo creía Que no llegábamos Al 8M Entre lo de No sabéis lo que lleváis dentro Entre el feminismo No hay nadie más feminista Que el PP Las mujeres Sois simpáticas Sí Aplaudir Que os toca Que hablo yo O sea se nos ha hecho larga Esta semana Gente que se lanza huevos A sí mismos Desde dentro de una sede De Murcia Y aparecen Esto es fascinante Boqueras Eso me encantó No no Y de hecho además Había este año Como una especie Como de derrotismo Mucha gente pensaba ¿No? ¿Ah sí? Sí con el hecho De que me está pasando Algo muy peligroso Y es que claro Como el primer año El año pasado Sorprendió a la gente Que fue Y este año Todo el mundo pensaba Ya empezaron a jugar Como no Este año va a ir a peor Y este año Ha duplicado las cifras Y la importancia Siempre hay gente así No te rodees Claro pero el problema De este ahora es ese Que no os van a mirar Solo por el mensaje Sino por el número Hoy en la portada La ABC de ayer Por ejemplo Porque la de hoy Es maravillosa Si no habéis visto Hoy la ABC Por favor vedlo Porque a portada La de hoy Se ha confirmado Que la primera vuelta Al mundo Fue totalmente española Portada a la ABC 10 de marzo De 2019 Hay un señor Súper enfadado también Porque las pancartas Están todas en castellano Ah lo vi Lo vi Ese señor estaba indignado Indignado Que no hay un comité Ahí lingüístico o algo No no Este feminismo unionista Va a decir Después el del liberal A mi me gusta mucho El feminismo radical Feminismo radical Porque claro No hay feminismo Que no sea radical Es que no eres feminista Bueno el liberal A lo mejor Lo ponen por eso Que no te lo vendan Saca una anda Que estamos aquí Raca raca Y aquí tenemos Cosas súper importantes Mira Mira ¿La has mirado antes? La he visto antes Para que te vea a engañar La bella de regojillo Hace rato Casado Rivera ¿Para qué? ¿Cómo te quedas? ¿Pero Casado Rivera ¿Para qué? ¿Para votar? A ver ¿Quién ha hecho esto? ¿Para votar? ¿O para...? Claro ¿Para qué? Te digo una cosa Es que me da igual Te da igual Casado Rivera No me hagas elegir Es que no puedo elegir No se puede elegir Es como susto a muerte Pues no Hombre Y era susto ¿No? Es que los dos son muerte Los dos son muerte Casado Rivera Es que no puedo quedar con ninguno No quedamos con ninguno No Casado Rivera no Casado Rivera nada X Nada ¿Ves? Tiene la palabra Esta es buena Palomitas dulces O saladas Saladas siempre Dulces ¿Sí? ¿Con colorines? Dulces para empezar Y luego abajo las saladas Ah, pero esto ya es Porque yo no sé Por qué tenemos que elegir Entre dulces y saladas Es que yo no sé Por qué existen las palomitas dulces Oh, no, no Es lo mejor Porque ya llegas cenado a casa Es que son una guarrería No, pero luego se apaga Se apaga la luz Y tú ya no sabes Y tú brillas en la oscuridad Se apaga la luz Y tú eres con la niña Se hagas tú Se hagas tú Me toca a mí Venga Una que sin mirar Venga Una que no sea otra Hombre Pero contéstamela Te he contestado todas Femenina o feminista Yo soy las dos cosas No me parece incompatible Pues también tienes razón Pero antes me parece que Feminista me parece mucho más interesante Sí, mucho más Muchísimo más Además como ahora nos intentan confundir los términos Como empieza igual Claro ¿Sabes? Sí, pero Nos ha salido rápido Tú decías una agencia de comunicación Pero tampoco Era barata Era barata Era una agencia de comunicación Era barata Sí, sí Del top manta de la comunicación Que igual incluso Vaya, no sé Yo feminista Pero claramente Yo es que hace años ya Que empieza la lucha Y llega un día Además en Latinoamérica Que empiezo a trabajar temas de violencia sexual Y digo Hostia, esto Esto no te lo quitas ya Ya era hora Mira, una fácil Monarquía o república Hombre ¡República! Sí, ¿no? República 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 No hay más Pero sabes que no existe, ¿no? No hay más Pues yo que pensaba que ahora que venía Biles a Barcelona a presentarse Iba a venir con un programa republicano Yo vi arrimadas Que se cogió una pancarta Y se iba a Bélgica Y decir La república no existe Y dije Por favor, que no la vean en Portugal O en Francia Esta gente súper confusa De Perdona, hay una señora de Ciudadanos A Waterloo Que dice Que lo nuestro No es un sistema legítimo Que esto no existe Y ahí buscando reyes Imagínate Pues sí Entonces todavía podemos ir a peor Es lo que me estás diciendo Claro, no lo dudes No, no, claro Y es que hay días que me levanto Y digo Esto no puede ser peor Sí Sí, sí A ver, estamos luchando todos por no ir a peor No, no Que yo creo que también es muy importante Que asumamos que podemos mejorar las cosas Pero que no estamos en el mejor de los mundos posibles Te toca a ti Me toca Una fácil, venga Ahora ya las cojo bien guardas Para que no me digas Nos vemos a lo personal, eh Me encanta ¿En un coche o en un ascensor? Pero, ¿subir como Carrero Blanco? ¿Cuál era la pregunta? Pues tan abierta como esto, Bob Yo creo que será follar, ¿no? Pues tiene pinta En los dos Porque aquí hay mucha mente A mí en los dos me parece súper bien Esto es que lo del coche a mí ya lo veo muy pasado, ¿no? A ver, ¿por qué no te has visto en un apretón? No, no estoy La política te deja Te deja muy poco tiempo O sea, más bien lo del ascensor Porque como no tenemos tiempo En el ayuntamiento hay ascensores En el ayuntamiento hay ascensores ¿Y alguna vez? Yo no, pero ¿Sabes de alguien? Se rumorea siempre Cuéntalo, que hay tres cámaras Siempre se habla de aquel despacho De aquel ascensor Pero nunca nada Yo creo que deberías inaugurarlo Igual debería inaugurarlo Y salí diciendo Buenas tardes He sido yo A ver, me toca a mí Se radica Oscars o Goya Goya ¿Qué va a decir? Claro, yo es que lo tengo muy claro Goya Yo por el jefe Por los amigos No te toque a otra A ver, si año que viene Va Andreu y Silvia a hacer los Oscars Oscar Pero hasta el momento Goya Goya, claro ¿Tú has ido alguna vez a los Goya? Todavía no Es que dura mucho Acaba muy tarde En tu casa todavía No, tampoco Pero allí Todo el mundo está muerto ¿Sabes? El público Hacen chistes Incómodo Incómodo Luego se van a hacer pis No vuelven Es verdad ¿Quién fue el último? La última Que se fue a hacer pis Y no volvió Mira, este año Almodóvar Estaba en primera fila Se levantó un momento No sé qué Y cuando apareció Empecé por el escenario Dos horas después Y todo el mundo era Como está en primera fila ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Se estaba preparando Pues sí A ver, es que es muy aburrido Verlo allí Sobre todo cuando No te van a dar nada Y luego ya cuando Te esperas un premio Y ya se van a dar otro Pues con qué cara te quedas Peor, peor ¿Sabes? Tienes que sonreír Pero a mí luego ya me gustan Pese a todo ¿No? A mí me gustan ¿Lo ensayas? Esto de la cara de sorpresa No sé, nunca me han nominado a nada Todavía no Yo he ganado un premio una vez Y ya está ¿A qué, a qué? Me doy un blasillo Una cosa en Huesca Que recojo la semana que viene Una cosa muy bonita Pero que yo Pero ya te han dicho Que te la van a dar No te tienes que preparar la cara Ya da igual Putré cara de Estoy muy emocionado Lloraré Lo tengo todo preparado Qué bonito Entonces Goya Goya los dos El mundo de la cultura Mira yo justo hoy Vengo reivindicando A las mujeres del libro De Paula Bonet Que me encanta ese dibujo Sí, es precioso Odrilor Pero en el mundo de la cultura Queda mucho No digo solo cine Yo creo que en el mundo de la cultura Lo que queda es Que no haya miedo A contar cosas ¿Solo? Sí Nosotras hicimos Cuando entramos al ayuntamiento Otra obsesión Era que cada área del ayuntamiento Incorporara como suyo El reto del feminismo Y cultura fue una de las que nos dijo Tranquila que aquí No tenemos ningún problema Quieta ahí ¿Dónde van ustedes las de feminismo? Y claro Cuando empezamos a mirar Las cifras Para enseñárselas Oye un informe Porque como no tenéis problemas Voy a ver si te lo enseño Claro El tema de paridad Está muy lejos Muy lejos Los premios están muy lejos De reconocer el trabajo de las mujeres Encima del escenario En la Merced Esta ha sido la primera Merced Paritaria No, el año anterior Pero es que hasta cuando Programa el ayuntamiento Tienes allí A todos los hombres exitosos Y es que cuesta mucho encontrarlas Oye pues mira Yo el primer año No tuve ningún problema Yo ante ti Pues mira Un poquito en medio Muy bien Está muy bien ahí Muy suelta Muy lista No has comido palomitas Porque son saladas Porque son saladas Y tú empiezas por las dulces Que esto lo acabas de decir Arrea coge uno No, este no puedes coger Lo que lo estás viendo Ese lo estoy viendo Pues coge uno que no estés viendo De los que están agitados a mano Con rotu edin verde Ese nos lo podemos saltar Que ya te lo he contado Ese nos lo saltamos Porque no hemos hablado en privado Os quedáis sin saberlo Y es un súper privado Lo voy a enseñar a la cámara Pero no vamos a hablar de él Venga Pizza con piña O sin piña Y solo os digo Que la respuesta Tiene que ver Con clase social Si queréis más Pues poned ahí En Youtube Comentarios Y pedid otro vídeo Pero este ya lo pagáis Exacto Este por suscripción En Movistar Plus En este nos vamos a poner De acuerdo Me da Rosalía o Amaya Rosalía o Amaya Rosalía a muerte Rosalía a muerte Sin ser nada Amayofóbico Yo soy súper amayibier Pero Rosalía Me chifla Una canción Bueno porque Las cifras Daban que los jóvenes Si estamos mejorando mucho Los indicadores De la última encuesta Y la de ahora Ya dicen que la violencia Va a menos Ya dicen que se identifica más Ya dicen Pero el sexo No con sentido No lo identifican Como una violencia sexual El 7% Es bajo Hombre Pues no No es bajo Un 7% Si lo comparas Con otras cosas Es bajo Pero si lo comparas Con cifras globales Con el cero Es alto Pero son un montón De chicos jóvenes Diciendo que violar A una chica No es violencia ¿Y esto cómo ¿Cómo explicas Que eso es violencia? Con educación Con educación seguro Pero creo que hay una Una palabra Que tenemos que hacernos Más nuestra Que es la de la libertad Sexual O sea Cuando hacemos campañas Nosotros por ejemplo Trabajamos con discotecas De la ciudad Con festivales de ocio Con el cruilla Con el primavera Para que se entienda El concepto De la libertad sexual Y para que el local Donde las chicas Vamos a disfrutar Donde los chicos Vamos a pasarlo bien Sea un garante De esa libertad Y eso no implica Que nos digan a nosotras Ni qué tenemos que hacer Ni no qué tenemos que hacer No implica Que me tengas que acompañar A la puerta Lo que implica Es que cuando yo Tenga un momento En el que me estoy Sentiendo acosada En el que me está Ocurriendo Algún tipo De mala experiencia O de violencia Ese local Sepa reaccionar Y sepa reaccionar Con equilibrio Porque no es lo mismo Que un tío se aplasta Ya claro Supongo que esto Bueno pues esto Todavía hay que explicarlo Sí A un tío aplasta Sácalo de la discoteca Que me deje en paz En cambio Si he perdido la conciencia En el lavabo de tu local Pues tienes que actuar De otra manera Pues me parece muy importante Que eso cambie Pues yo espero Que podáis hacerlo En eso estamos Vamos al último Que dice Oh Oh Este es súper difícil Para mí ¿Cómo? Rosy de Palma O Leticia Dolera Oh God Claro es que para mí Mujeres al borde De un ataque de nervios Está ahí Está ahí Y la flor de mi secreto Y la flor de mi secreto Yo es que soy muy de Rosy Pero si hicieran algo juntas Claro Si Leticia dirigiera a Rosy Estaría guay ¿Por qué no? Yo creo que estaría bien eso Pero yo así Como sobre el papel Me quedo con Rosy Ayer Ferreras 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 ¿Por qué le llamáis Ferreras? Es que los canales Como somos Sí Muchísima gente Le llamaba Ferreras Digo Porque a mí Ferreras Me suena como A un señor Que va de farra Todo el rato Y que tiene pinta Como dice de farra A comer porcilla Callos Tal Porque está poniendo Liuch Pero Ferreras ¿Qué dijo Ferreras ayer? Señor Ferreras hizo su programa de ayer Sobre el 8M Y lo llamó hombres al borde de un ataque de nervios ¿Te parece que están los hombres? Algunos hombres al borde de un ataque de nervios Yo le regalo libros Para que lea y esto Y el muchacho Eso es importante Y es como impermeable Pero se enfada mucho en redes Y luego le digo yo Pero David, por favor No seas animal Pero pone cada comentario Y le digo Pero vamos a ver Burro Llega un momento Yo creo en la vida Que ya una pone límites ¿No? Sí Y dice Bueno, yo por aquí no Yo hay cosas que ya solo hago por dinero Aquí no Y dais mucha pereza Dais mucha pereza A los más chingulos Pero pobrecillos también No, no, no Porque yo creo que al final Se van a quedar ellos solos Chupándose las pollas entre ellos Como perretes ¿Sabes? Como si estuviera en un parque al sol Porque en cuanto Yo creo que están Se están envasando cada vez más al vacío Yo creo que cuando le quites el plástico Va a noler a podrido Entonces vamos a evitar Que sigan envasando al vacío Y que se relacionen Cuando se relacionan con Es que yo creo que ahora Hay más gente Con dos dedos de frente Y con un discurso más libre Y que ellos que están ahí como Cerrados en una cosa Como que huele a podrío ¿Sabes? Lo que dije yo Lo de la mudanza ¿Sabes? Que dice por favor O sea, accede un poquito la mudanza Que estoy viviendo en un tugurio En un cuchitril Y salida la luz Porque es que además En la luz hay gente mucho más divertida Que hace cosas que están guays Si es que además Yo esto siempre lo pienso O sea, lo mejor Yo creo que nadie ha hecho más Por la causa del macho hetero blanco Que el feminismo y la lucha LGTBI Porque les hemos dejado relajarse O sea, en el momento en el que se han dado cuenta De que no pasa nada Y que no hay un modelo único de heterosexualidad Sino que igual que hay modelos muy amplios LGTBI O modelos de mujer dentro del feminismo Hay muchos modelos de tío hetero Cuando salís de aquí Mira, estáis aquí Y no pasa nada Os acogemos Os damos un abrazo Y claro que O sea, si es que yo no quiero que dejes de ser heterosexual No, no De hecho, por favor O sea, no dejes de ser heterosexual Nunca Nos viene muy bien a todos en el colectivo No te queremos en este colectivo Gracias Pero te queremos como ser humano Que seas como más tranquilo y tal Y aquí tienes un espacio bonito donde reposar Claro Ahí el otro día escuchaba a Alicia Murillo Que vino aquí a una charla Y decía lo de yo Mira, pedagogía gratis no Ya Y claro, ahí hay dos posturas Yo obviamente donde estoy Es porque estoy convencida De que voy a trabajar para transformarlo Y lo que hablábamos antes No penalizarlo No, es que te voy a convencer Te voy a convencer Aunque sé que estás muy cómodo Y que sé que tu posición de privilegio Mola Porque mola Porque yo no la tengo Pero mola Pero si molara tanto ¿Estarían tan nerviosos? ¿O tú crees que estás sintiendo Que se les mueve el suelo bajo los pies? No, mola estar en la situación de privilegio No les está molando que se les cuestione Y de aquí viene la reacción O sea, yo decía La foto del 8M Es la opuesta a la foto de Colón Ha habido ya en Colón O sea, ese trío Están con nombre Como Mari Carmen Presente Carlos Arturo Presente Porque lo he flipado Tienes que ver las fotos Oye, pero hace seis años En esta ciudad El 8M Nos dábamos dos besos todas Bueno ¿Qué ha pasado? Que me acuerdo Hace 20 años en Madrid Cuando íbamos a Orgullo Que era en la Puerta del Sol Quedamos siempre Polo Alas Carla Andonelli Y yo Y tres señoras más No tiene Villena Que si le daba tiempo Porque si se levantaba de la siesta Venía Y éramos cinco monos Y un día Las vemos todas por la gran mía Y dice Pero, ¿dónde van? Yo soy alternativa Lo llevamos Hemos hecho casi todo lo de luego De hecho, a lo mejor Hemos desmontado los bloques Y... Perdón No, pero yo me los he ido llevando Digo, pues sí Luego dice Oye, déjame en paz Vale Y hablamos de lo que hacemos Vale Y muchas gracias Al público por la paciencia De verdad Yo soy súper Soy súper majo ¡Gracias!